¡Largaron el especial Vitellio! Ahora en la lucha, los competidores tratan de hacer la volantilidad por dentro del 3. Saca Irán, media cabeza de ventaja sobre el 4, Lorea, que va decididamente, busca la vanguardia. Al tercer lugar viene corriendo abierto el 6, Hittifon. Cuarto, ubicación por dentro, ganando terreno el 2, Samson Grilly. A cuatro cuerpos lo viene haciendo el 1, Gepardo está y cierra la marcha el 5, Biogenesis. En mitad de Coden Freitas la señal de los 700 metros con lucha a la vanguardia. Abierto el 4, Lorea, pequeña ventaja sobre el 3, Saca Irán. Se viene arrimando por el centro de la pista el número 6, Hittifon. Más abierto el 2, Samson Grilly, enfrentan la señal indicatoria de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia. Pasa a comandar la carrera abierto el 6, Hittifon. Saca ventaja sobre el 3, Saca Irán. Abierto viene corriendo el 4, Lorea. Descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco como puntero. El 6, Hittifon, estira ventaja sobre el 3, Saca Irán. Último 50 metros para el disco por el lado de la pista el número 6, Hittifon. Se impone con ventaja sobre el 3, Saca Irán. Y cruzaron el disco. ¡Buenos 50 metros! ¡Buenos 50 Minuten después del vino! ¡Buenos 50 metros para el disco! ¡Buenos 49 ! A los 15 metros de wonderfully de la época del ¡Buenos 49! Gracias por ver el video